Es increíble lo que está pasando aquí en el Senado de la República. Miren, estamos sesionando y en este momento se está debatiendo sobre el artículo 4º constitucional. Esto es establecer los programas sociales en la Constitución. El senador Damián Cepeda ha propuesto que haya un ingreso básico universal. Vamos a pedirle aquí a Damián que nos comparta qué va su propuesta y por qué Morena está diciendo que no es una cosa verdaderamente terrible. Hola senador, ¿cómo estás? Estamos aquí en Facebook, en Periscope, en vivo. Cuéntanos qué se está votando en este momento. Pues mira, estamos proponiendo un apoyo directo, los senadores del PAN, senadoras y senadoras, para todos los trabajadores formales e informales en México de 3.207 pesos este próximo mes, que es la línea de bienestar de Coneval. ¿Para qué? Para que puedan aislarse, proteger su salud, pero que tengan una línea mínima de qué comer. O sea, no puedes decirle a todo el mundo, vayas a su casa, hay gente que no tiene qué comer. Para eso el Estado debería adentrar y dar un apoyo subsidiario. Y esto apoyaría a los trabajadores formales e informales que se han despedido, que vean impactado negativamente su trabajo. O bien a las empresas que decidan cerrar por la contingencia, mandar a su casa a los trabajadores, pero el Estado les pagaría este mes, digamos. Y así estas personas, cuando regresen, van a tener una empresa en donde trabajar. Y no esa empresa va a haber quebrado, sino va a haber un quebradero de empresas y mañana no va a haber. Es increíble cómo Morena no aprueba nada que su jefe, el presidente de la República, líder moral, sensei, patrón. Quiero reconocer que es una súper propuesta que acaba de hacer de Damián. De veras, no es un tema partidista, seria, con sustento, con los costos. Fue de la coalición, el IBO, el ingreso básico universal. A favor de México, y me extraña que los de Morena, que tanto hablan en favor de la gente, no lo quieran aprobar. Y en corto me han dicho, mira, yo lo veo bien, pero cuando votaron porque no querían levantaderos en la cámara, yo estoy seguro que no fue por esto por lo que votaron. Increíble. Creo que la libertad de poder decidir, reconozco la buena propuesta de mi amigo Damián. Gracias, señor. Muy bien. Y pues es increíble, se le llevan diciendo que apoyos directos les encantan, van a ir volviando, ¿por qué no apoyan? ¿Por qué no apoyan a los desempleados del coronavirus? Así de elemental. ¿Por qué no apoyan a los desempleados del coronavirus? Va a haber miles, decenas de miles, quizás cientos de miles. Si me apuran millones, qué lamentable que estos señores no sean capaces, nunca de salirse del script, nunca serán capaces de salirse del script de su patrón. Qué terror. La propuesta es muy elemental, darle apoyos económicos a los desempleados, a quienes estén desempleados por el coronavirus. Pero Morena dice no. Terrible. Aquí seguimos. Yo soy padre para darle un apoyo de la universidad. Y hacerse un posible.